Música Yo quisiera desde aquí anunciarle a la región y al país la realidad de nuestro distrito aquí estamos a menos de 20 centímetros de que el río llegue aquí aquí está el agua, miren, aquí está el agua pero fiquen para allá estamos a 15 centímetros de que el río ya se desborde hacia el barrio sur de aquí en Tamo Grande y este no solamente es el único punto tenemos Froilán Alhama las calles Huancabamba barrio sur, tenemos Santa Ignacia más al sur el sagrado son lugares que el río ya está desbordándose entonces en el 2017 con un caudal de 2.800 metros cúbicos por segundo el río causó estragos hizo mucho daño hoy estamos en 1.050 y ya está casi a esa proporción ¿qué significa? que desde el 2017 hasta hoy no se ha hecho mantenimiento descolmatación ni defensa ribereñas por eso desde aquí invoco a las autoridades del país que nosotros somos un distrito productivo un distrito que aporta al país y al mundo y de manera que no nos pueden tener descuidados yo sé que Reconstrucción con Cambio tiene nueve puntos ubicados donde tiene que hacer defensa ribereñas y hasta hoy solo ha considerado dos sin embargo aquí se necesita considerar más hacia arriba vemos lo que es Santa Rosa de Curbán Malingas San Martín de Malingas son zonas que están sumamente inundadas de manera que desde aquí hacemos un llamado a las autoridades del país una reacción inmediata nosotros estamos trabajando las 24 horas con lo que tenemos tenemos limitación en maquinarias y tenemos limitación en recursos pero la región y el país si lo tiene de manera que desde aquí les invoco que vengan que vengan a ver nuestra realidad la presidenta que yo le tengo mucha consideración porque soy un alcalde elegido por el pueblo y soy democrático solo llegó a Piura y no llegó a lugares como este en Tamo Grande así que de aquí invoco señora presidenta que envíe a sus ministros para que vean que es lo que estamos viviendo miren el puente ese puente nosotros nos hemos visto obligados a ver que solamente haya una sola una sola línea de tránsito una sola dirección porque si ponemos los dos este puente también ya está temblando a punto de que el río se lo tumbe aparte de ello fue una construcción sin cálculo de futuro porque esto ha hecho un ahorcamiento del río cuando en tiempos decrecientes se ampliaba hacia Locuto por eso es que cuando las autoridades hagan un proyecto tienen que tener en cuenta el historial el historial de los desplazamientos de los ríos por eso desde aquí desde el barrio sur estoy haciendo esta declaración y un pedido de ese o ese al país ya lo hicimos unos días atrás y hasta hoy no llega esa reacción y esa ayuda alcalde en Piura las autoridades el gobernador el alcalde provincial están preocupados por el desborde del río Piura pero nosotros aquí en Tamborande ya el río las aguas están a centímetros de la ciudad eso es una realidad pero además en el río Piura a las alturas de Piura y al sur de ellos han invertido millones millones de descolmatación de manera que ahí ya no deberían estar preocupados porque ¿por qué invertieron tanto? sin embargo acá no se ha invertido ni un solo sol esa es la diferencia y si allá están mal es por culpa de que no hayan hecho un buen trabajo aquí hay muchas cosas por hacer si aquí se hicieran los reservorios satélites para poder controlar las crecidas del río no estaríamos en esta situación pero ¿qué está pasando? nunca hay una visión de futuro solo descolmatar para que luego en una lluvia se llene vuelta de arena entonces tienes que tener soluciones definitivas eso es lo que le pedimos desde aquí a las autoridades del país y de la región el alcalde ha sostenido reuniones con el gobernador del alcalde provincial que por cierto ambos son de Tamborande y deberían estar enterados de la realidad que vivimos con el río ya a punto de desbordarse le pido desde aquí a la región y a la provincia tomar las acciones de inmediato porque ahorita si no viene a la ficha Edán no hay reacción y eso se regulariza porque no estamos hablando sobre acciones falsas las evidencias lo demuestran los asentamientos humanos invadidos hasta las casas los centros poblados hemos quebrado las carreteras y nosotros tenemos limitación de recursos y de maquinaria entonces por eso es que aquí hasta que llegue la formalización lo analice si no está con observaciones dígame usted cuándo va a llegar la solución entonces yo lo que les pido actuar sobre realidades tenemos evidencias para que eso se formalice no estamos hablando sobre supuestos estamos hablando sobre realidades no 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 Gracias por ver el video.